Música Ese guitarrito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suero, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Se ha puesto la noche rara, me salió luna y estrella Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Y yo más quiero cruzarlo, me hace mueve y tambalea Malamente, así sí, malamente Ya está Malamente, mal que toma, malamente Y yo, malamente Malamente Aunque no esté bonita, la noche en ti ve Me hace limpia la calle La bonita, los aéreos brillando, mis piel oscurales Me proteja, me salen, me iluminen, me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente Así sí, malamente Mira Malamente Malamente Y yo, malamente 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 Y yo, malamente Tra, tra Malamente 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 Y yo, malamente 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 ¡Gracias!